Del mágico primor, un cielo siempre nítido, ¿qué? Yo no me sé el ritmo de Puerto Rico, que falta de respeto. Y tan agullos placidos, las olas a sus pies, cuando a sus playas llegó el huele a bicho de Colón. Esclamo lleno de todo menos sazón. Son, son, son. Son las seis de la mañana y todo el mundo no, vamos. Oh, Lord. No, no. No, the production is saying Saoko. Purr. That's how we do it. Bitch, you better do the intro. Lord, bienvenidos después de este pequeño himno que le hemos suministrado. Esperamos que les haya gustado. Bienvenidos a otro episodio más de la referencia urbana. Y nada, corillo, estamos como otros miércoles aquí, sencillito. Mira, yo estoy modo ártico, esquimal, como siempre. Y esta está como si, mira. Yo estoy feliz, tranquila, contenta. Y nada, corillo. En mi temperatura esencial. ¿Cómo es que se dice eso? Cero grados bajo. En tu hábitat. Sí, en mi hábitat natural. En 60 grados está el aire. Y la queso. Y la queso, yo no la queso, yo no soporto. Lo siento, pero no soporto. Y el yo no queso. En este caso no. Yo no queso. En este caso no. Y nada, corillo, bienvenido. Recuerden seguirnos en Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, Spotify, como la referencia urbana, PR. Y en nuestro canal de YouTube como la referencia PR. Recuerden, mira, darle a la campanita, suscribirse al canal, porque ahí, mira, tenemos un par de podcasts más. Allá donde pueden ver a las nenas de por dónde empezar. Oye, que están partiendo. Y pues las entrevistas bien importantes allá con Orlando Agosto. Dios mío. El jefe. El bóster. Tu jefe. Tu jefe. El tipo es un animal. Con el tocayo. No el tocallo. Y recuerda, como siempre te digo, dale like and follow en Instagram y Facebook a Turtle Films. Turtle Films. Si tú sabes decir turtle, tú le vas a dar follow y like. Si tú sabes lo que es un turtle, también le vas a dar like y follow. No hay excusas. Gáste 30 mil en la medusa. Versace. Así es que lo hacemos. So, le vas a dar like, le vas a dar follow a Turtle Films para que tenga esas fotos icónicas. Videografía. Palabra. Wow, ya dijo videografía. Exquisite content. Él tiene esta drum. Así que si necesitas algo desde los cielos, desde allá, ese te tira de paracaídas, ese te tira de jump. Chill, this bitch is obsessed with drums. What the fuck is wrong with you? Ay, Dios mío. Bueno, este episodio es un concepto que ya ustedes han visto anteriormente, es un small talk. Vamos a, mira, chui, 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 a bochinchar. Lo mejor que sabemos que sabe. Lo mejor que sabe hacer el puertorriqueño. ¿Verdad? Después de todo, somos unos bochincheros. Exactamente. Y la que eso, ¿me entiendes? Y la que eso nos da vida, nos da luz, nos da paz, nos da amor, nos das energías para continuar con nuestra vida. Claro que sí. Nos balancea. Sí, hormonalmente. Sacamos todas las cosas negativas. Exacto, porque siempre se habla del prójimo. ¿Quieres o no? Consciente o inconscientemente. Mira, pero espérate, ¿qué es lo que me pasa a mí hoy con este micrófono? Dios mío, ¿no? ¿Qué voy? Ahí. Ay, I'm so sorry. So, no solo vamos a hablar de Xinche, también vamos a contarles qué música estamos escuchando currently, qué temas tienen que check out, porque déjame decirte algo. Conten, esta es la referencia urbana. So, te vamos a dar la verdadera referencia. De igual forma, eventos que se aproximan, eventos que vamos a estar atendiendo. Atendiendo. Ay, atendiendo. Atendiendo. ¿Qué es atendiendo? Deletrealos. Atendiendo. Palabra. Atendiendo. Palabra de la semana. Eventos que vamos a estar atendiendo. ¿Quién soy? Eventos que vamos a ir, vamos a ir a ciertos conciertos. Uh, ciertos conciertos, eso es rima. ¿Cierto? Ah, barras. Este, algunos que estamos debatiendo si vamos a ir, porque como que nos está picando. Mira la vena. Hace tiempo nos vamos para unos conciertitos. Ay, sí. Hemos tenido unos meses tranquilos, ¿verdad? Desde Yomicon. Desde Yomicon hemos ido a un concierto. Oh, ¿qué? Tenemos que volver a nosotras. Vamos a poner a nosotras. Vamos a poner a nosotras. Que las iglesias están tan pendientes a cosas que no tienen que estar pendientes. Estar pendientes. Oye, ese evento no va dirigido hacia ti, claramente. Actriz. Ay, Dios mío. La actriz de La Rosa de Guadalupe. Dios mío, mamá. Tú hiciste, o sea, yo no sé que ya, ¿verdad? Entonces, vamos a comenzar con lo bueno. Vamos a comenzar con lo bueno. Tenemos música nueva. Oye, han salido temas que yo estoy consumiendo. Él está consumiendo. Algunos son nuevos nuevos. Otros son que llevan una semanita. Y no entiendo por qué no están sonando, ¿verdad? Oye, es que en verdad yo no he salido casi, pero... Comencemos con nuestro querendón, el Osito Huito. ¿De ustedes saben quién es el Osito Huito, verdad? Ese es el nuestro personal desde Argentina. El Osito Huito sacó mi gata. Te lo digo. Tenemos la receta de lo que es el concepto y la esencia original del reggaetón. Con esos sonidos espectaculares. Esa producción. Óyeme, partiste. El beat está hijo de puta. Cabroncísimo. Y te está dando diferentes estilos dentro de una sola canción. Y la canción está bien fucking buena. A mí sin cojones me tienen lo que ustedes digan. El Osito Huito viene para PR, para acá, para la referencia urbana. Porque es que tienes que venir, brother. Porque yo necesito hablar contigo. A ver que es como... Está hija de puta la canción. Está muy buena. Está buenísima. Está como hasta para perrearla. Exacto. Está para perrearla. Tiene vibras de perreo. Tiene vibras de... Esto es para un party, para tu guayetear. Exacto. Claro que sí. Óyeme, Argentina. Están haciendo lo suyo. Están haciendo lo suyo. Y los respeto. Los respeto, tranquilita. Sabes que yo los quiero. Estoy de la policía para tomar mate. Un matecito. Un matecito. ¿Qué otra canción tú estás consumiendo mucho? Pues mira, yo estoy consumiendo ahora mucho. Un artista, ¿verdad? Yo soy así como por season. Y es Davey. ¡Uh, Davey! Davey. Y pues él sacó con Mr. Brian Myers una canción que se llama Narcotics. Mira, yo te la tengo aquí. Hasta aquí en el Spotify. Mira. Ponchala ahí, ponchala ahí. Esta es la canción, mira. Hazte el favor de irla a ver. A escuchar. Así como la pongo. Tú me dices. Mira. Es que se ve el video, no se ve la canción. Y ahí dice el nombre. Búscala. Narcotics. Yo ni nada voy a decir. No me importa si la vos pudiste ver. Yo ni nada voy a decir. Narcóticos. That song is giving me... Esa canción... Me gusta. Me gusta. ¿Y estaba viendo? Oye, yo te digo lo que yo estaba viendo que puso Davey. Que estaba primero que un preview. Estuvieron un tiempecito. Preview le quitó el primer lugar y después un preview bajo a segundo lugar. Guau. Que fuerte. Está trending. Canciones nuevas también salió un preview de Bad Bunny. Exacto, un preview. Yo no la he escuchado, pero no me interesa escucharla. Salió un preview de Bad Bunny. Este, también... En verdad, que yo esté escuchando real el disco de Jerusa. Que en paz descanse. Ese disco está bien cabrón. Y... Me encanta. Me encanta. Muchísimo. La que es con Eladio. Que... Eladio como siempre. Con las fucking barras más cabronas. Que tú te puedes... Es como que a él no se le acaba la creatividad. Es increíble. Es como... Le saca punta todo. ¿Cómo tú puedes seguir siendo tan creativo? ¿The fuck is wrong with you, Eladio Carrión? You're gonna be a daddy. Act like one. Está cabrona. En verdad. Este, tenemos esa. Tenemos... También me gusta mucho la de... Él con Omar Quartz. Que East Side. Este... Otra canción que... Siento que como que salieron dos a la... Salieron estas dos contemporáneas. Y como que no explotaron como yo pensé que iban a explotar. Y en verdad están buenas. Es la de Omar Quartz con Wheezing. Cuerpo a cuerpo. Ya. Y Alejo sacó trajecitos X-Mall con Yandel. Que también están bien buenas. Que es random, ¿verdad? Una con Wheezing y una con Yandel. Este... Y siento que son unos temitas que son bastante... Entre los mainstream y los no mainstream. Que... Están buenos. O sea... Tienes que escucharlas. Están muy buenas las dos. De verdad que sí. Y son diferentes. Este... Por cierto. Vamos por ahí para el concierto de Omar Quartz. Es lo más reciente que vamos, ¿verdad? Noviembre el día antes de... Noviembre viene por ahí fuerte. Se vienen cositas. Los treinta. Los ta. Ay, Dios mío, señor. Te voy a cumplir año ya mismo. ¡Qué fuerte! Se vienen cositas. Se vienen cositas. Eventos canónicos. ¿Cómo es? Canónico. Canónico. Eventos canónicos. Mis treinta. ¡Qué fuerte! Pero vamos por Omar Quartz. Este... Vamos pa... Más ninguno. Intentamos ir al de Villana. Ah, viene el concerto de Villana, mi amor. En el Colis. No. En el Coca-Cola. Y en el Sprite. Y tú... En el Sprite musical. Y tú en el Choli. La modó. La modó en el Coca-Cola. O sea, pero a ese, desafortunadamente, no vamos a poder ir porque no vamos a estar en Puerto Rico. Está cabrón, mano. Me ha dolido este concierto. Yo sí que... Está bien fuerte. Está bien fuerte. Yo lo estoy sufriendo. No vamos... No porque... Este... No querramos. Es porque no vamos a estar aquí, puñeque. No vamos a estar de viaje. Hostia. Está fuerte, puñeque. Ah, chame la... Estoy bien... Yo estoy bien frachado. Porque tú sabes que... Sí, sí. Yo llevo tiempo jodiendo por ir al cabrón concerto de Villana. No voy a tener que viajar. No, pero ella va a hacer otro. Ya tú verás. Ella va a hacer otro full. Y espero que abra otra función. Yo espero que sí. No sé. No chequeo. Si ya se le fue soltado de esa primera función. Qué ospera, Villana. ¡Abre otra función! Con mí y pa' ella, mamá. VIP. VIP. Este... Viene por ahí esta semana. Cuando ustedes vean este video, ya pasó. Ya pasó. John Chimi. John Chimi. En el Choli. En el Choli, pero... Glizzy, ¿qué? Pro, pro. Glizzy, Glizzy, Glizzis. No vamos, lamentablemente, porque también ya mismo nos vamos de viaje, mi gente. Y esto que está aquí, el guaniquique. Hay que, tú sabes, organizarse. Hay que saberlo administrar. Prioridades. Pero también, pues, si John Chimi nos quiere tirar esa invite. Ay, bendito. Ahora mismo nos fuimos para allá vestido de negro. La ruta. Ando buscando una puta. Chambeando nosotros. Esos movimientos que nos banean. No, 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 no. Nos banean, nos banean. Y nosotros que estamos ha sido un warning. Sí, ya no lo tenemos. Por boqui sucio. Por boqui sucio. Miejo, los boqui sucios. ¿Cómo fue que me dijo mami ayer? Tan ordinario. Y yo, pues, la queso. Ese es mi segundo nombre. Tan ordinario, yo. Así somos. What would you expect? ¿Qué otro conciertito viene? Ah, la semana que viene, Yomole. Diablo, estoy triste porque no voy a ver a Yomo, mano. Pero es que volvemos. Somos clase media. Y de media. Pobre. No hay fucking chavos. ¡Qué óperas! Pero Yomole, te apoyo de corazón. Tú sabes que tú y yo. Tú y yo. Yo y tú. Tú y yo. ¿Qué? Tú y yo. Yo, yo. Yo y tú. Tú, tú. Tú y yo. Yo, yo. Yo y tú en una esquina. ¿Tú sabes cuál es esa canción? No. Ay, qué fuerte. O sea, no la recuerdo bien. Qué fuerte, no sabes cuál es esa canción de Yomole. Ahora mismo no la recuerdo. Yomole, dale. Anyways, este viene con el centro de Yomole. Tenemos muchos conciertitos que no estamos asistiendo y me estoy encabronando. Me estoy encabronando. Pero nada, es que nos interfieren con nuestros planes que ya teníamos. ¿Quién los manda a estar anunciando tan tarde? Puñeta. ¿Cuál es otro país? Otro más. Oh, viene un evento de Dinoise, mi gente. Ah, sí. Los que saben, saben. Los que son particularmente de Puerto Rico. Cuando tú eras un niño, tú te acuerdas que tú escuchabas, Dinoise, la discoteca de yo no sé qué hostio. Yo tenía aproximadamente cinco o seis años. Y yo quería ir a la discoteca a esa edad. Porque es que yo necesitaba. Porque esa era la discoteca del momento. El perreo donde se perreaba hasta abajo sin miedo. Y yo toda mi vida soñaba con ir a Dinoise. Entonces, cuando soy adulta, ya no existe Dinoise. ¿Qué cojones? ¿Hace cuánto eso cerró? Muchos años. Muchos de los años, ¿verdad? Muchos. Yo creo que yo no estaba ni adolescente. Ah, bendito. Hace muchísimos años. Hace tiempo, tiempo, tiempo. Eso duró, yo diría, como unos buenos ocho años. Estoy hablando mierda. No sé cuánto duró, pero sé que era famosísima. Porque en las estaciones de radio la mencionaban todo el tiempo de reggaetón. Y todavía la mencionan en las líricas. En las líricas, exacto. Porque también hicieron unos discos. O sea, también hubo unos discos de Dinoise. Pero viene un cabrón evento de Dinoise que eso va a estar cabrón. Y yo siento que para allá va a ir gente. Porque es que eso yo siento que va a ser como una reunión de una clase. De una clase. Y yo estoy lista para attend the fucking Nemesis. Aunque yo no me haya graduado con ustedes. Así yo creo que sí, vamos. Yo creo que sí, porque en verdad yo siento que va a ser una noche icónica. Van a tener a fucking Baby Rangs. Van a tener a Trevor Clan. Un cojón de DJ de la OGs. Ese día nos tenemos. ¡Ay, qué fuerte, mi amor! Yo voy en tenis. Yo voy con el Trevor dibujado en la cara. Así va a Trevor Clan, mamá. ¡Ay, fué! Así de, con el Trevor verde. Mira, me voy a quedar paradito porque Gretchen me va a poner un Trevor. No te muevas, no te muevas, no te muevas. Un Trevor. Ponlo un Trevor. Gretchen alrededor de la cara. Ponlo un Trevor. ¡No, por favor! Me veo. Esa va a estar cabrona. Oye, eso es de los OGs. Eso es cultura. Eso es historia. ¿Me entiendes? ¿Qué otro evento viene por ahí? Yo no sé, cabrón. Más ninguno. Yo creo que no hay así como que concierto aparte del de John Chimmy, que es bien reciente ahora. ¡Qué fuerte! No viene más nadie. No. ¡Están apagados! Casi siempre para navidades están encendidos. Las otras son como que artistas ya que son como más baladas. Hay el festival este. Ah, este, ¿cómo es? Motherland. ¿Moderland? Motherland. Estamos debatiendo si vamos para allá. No, exacto. Porque están como divididos los artistas. Hay un día que va a estar Mike Towers, otro día que va a estar... No, no, no. Es el día. ¿No es el mismo día? Yo creo que no. Para mí, ¿qué es que es tarima? Ya. Ah, como esos Boyfest. Para mí, ¿qué es tarima? Yo no sé. Yo nunca he ido a Motherland. Yo tampoco. ¿Esta es la primera vez que hay un Motherland en Puerto Rico? Yo no sé, en verdad. Tú no sabes. Yo no sé. Déjenos saber en los comentarios si ustedes han ido a Motherland. Porque yo no estoy segura. Pero para allá va, va a Guiar. Va a Guiar. Va a Guiar. Va a Mico. Va a Mike Towers. Ray, el Bebesote. Y va a... Yo creo que Luyan. Sí. Yo creo que DJ Luyan. Y un par de gente del amigo Muchachos Nuevo. ¿Sí? Sí. Déjame buscar. Estoy buscando. Ah, también viene el concerto de Mora, que es en noviembre. Eso es lo más, yo creo, de Navidad. Y hizo tres funciones, el cabroncito de ese. Tres funciones. Mike Towers, Liu Juju, Davey, Baguiar, Luyan, DJ Blas. Because, sí. ¿Ves? No, es en un solo día. Lo que pasa es que ellos tienen el perreo stage y el otro stage que es como de... Como... Ya. Asumo yo. Que va a estar... Baguiar. Baguiar va a estar en el perreo stage. Yo no sé eso. No, yo. ¿Qué te pasa? Ella va a estar... Can, can. Can, can. Can, 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 can. Period. Con las botitas peluas. Period. Baguiar es a bad bitch. Deja que se ponga esas botitas peluas aquí que se le va a caer hasta... Ay, bendito. Las uñas se le van a caer del sudor bella. Las lentejitas de la falda. Se le van a caer pegadas así en las nalgas. Ay, cuando esto sale... Eso es ahí en la playa. Cuando esos majes... Mi amor, los majes de Puerto Rico no son los mismos que son de allá de Barcelona, bella. Estos majes de aquí... Ay, te arrancan la carne. Hasta el alma te llevan. Y son de Carolina esos majes que son más fuertes. Con menos razón, mam. Cabrón. Hay que llevar off para esa mierda. Hay que llevar off. Y las raquetitas esas de el electrocuter. Y eso sonando... Ay, qué fuerte. Bueno, hablando de Boshinche. Hablando de Boshinche. Hay una controversia. Con el fucking concierto de la reinita. La reinona. ¿Qué reinona? De villana. La reinini. Ay, cuéntanos. ¿Cuál es la situación que está pasando con el concierto? Mira, pues hay una situación que esto surge todo por un tuit de... Pues, la señora esa. No le quiero decir el nombre. Porque, en verdad... La actriz. Cuando salió el tuit, yo estaba casualmente en Twitter. Y yo dije... Y yo, ella me está como que... She's playing a joke. Yo dije, esto es como un chiste. La controversia es... Que, pues, que Villana va a hacer el concierto. Y... La controversia fue porque... Como todos los otros conciertos que hacen en todo Puerto Rico, ¿verdad? Y es como parte de la seguridad, la parte legal. De que el concierto sea seguro. Menores de dos años, pues, tienen que pagar... O mayores de dos años, disculpenme. Una taquilla que, obviamente, sabemos que eso no es un evento dirigido a los niños. Y los menores de 16 años tienen que estar con un papá. O con un adulto. O con un adulto. O con un... Un... Un guarnito. Ajá. Una persona encargada. Pues, allá aquella... Saliotita es el que hay con la niñez, ¿no? ¿Quién está diciendo que traigan los niños? Que nos vamos a picar y a comer crubos aquí. Y a hacer un escabeche de... Y yo decía que... Entonces salió aquella. Convoquen las poncas. Convoquen las satas. Y yo, mamá, le estás dando promoción al concierto. ¿Qué te pasa? O sea, ¿cuál es el show? Ok, según lo que él dice de lo de la persona que está haciendo el show. Es que ella está diciendo que el concierto quieren como que joder con la niñez. Porque dice que pueden ir niños siempre y cuando paguen su taquilla y estén acompañados. Lo cual, obviously, no es recomendado a que ningún niño vaya a ningún concierto del género urbano. Porque claramente tiene letras y conceptos que no... Que no entienden. No son para niños. Y no son para niños, exactamente. Volvemos a lo mismo. Queremos atacar a la comunidad, a las mujeres. Porque esas mismas reglas están en todos los putos cabrones conciertos que se hacen en el cabrón. Aquí también. Coliseo, en el Coca-Cola, en todas partes. Pero solamente las leemos cuando es un concierto de alguien de la comunidad o de una mujer. Sí, una mujer trans. Para atacar. Sí, atacar, demonizar, estigmatizar. Alguien ha dicho ahí, vengan a tricotear los niños. Yo entiendo. Claro que no, porque no protestaste por el concierto de aquella ni de aquel. Es por joder, meramente por joder. Exacto. Como tú sabes que esta gente lo que está como que buscando es abrirle los ojos a los demás. En un buen sentido. En educar. En hablar de la igualdad. Y todas esas cositas. Pues eso como que les incomoda como que un poco ver que una persona puede existir tranquilamente y hacerse un concierto porque ella se ha jodido. Uh-huh. Para poder hacer eso. ¿Y por qué? Y volvemos. Tú vas porque te gusta su música. Exacto. Y ya, si a ti no te gusta su música, tú no vas. Sí, lo pagaban antes. Tú no vas. Porque allí tú tienes que pagar una taquilla. Eso no es gratis. Esas no son las patronales de cagua. Que entras al mundo. Allí tú tienes que pagar una taquilla. Si tú no quieres verlo, tú no lo ves porque tú no pagaste y no te levantaste y fuiste al venue y entraste. ¿Me entiendes? Es como que, are you dumb? Are you stupid? Esto no es algo que se va a transmitir por televisión porque esto es un concierto. Esto es un evento privado. Que la gente paga una taquilla para poder ir a verlo. You fucking moron. Es como que se cae de la mata. Se cae de la mata como que la estupidez. Eso que yo digo es quererle sacar punta a algo que, porque, no entiendo yo, no entiendo. Mira, tú sabes que van a llevar niños para el concerto de John Chimmy. Y allí se van a ver cosas que no tienen por qué los niños están hablando ni escuchando. Ellos ni hicieron ningún comentario cuando mataron a las muchachas, a las niñas que encontraron muertas dentro de una guagua en una playa. Mira, calladita. ¿Qué tú estás haciendo acerca de la, como que, la educación de los niños, el maltrato que hay infantil en Puerto Rico? Todas esas cositas así que sí importan hacia la niñez. No, ahí no hay nada que hablar. Y yo como que... Ahí no hay nada que hablar. Tenemos que hablar de un concierto de adultos que no van a ir niños. ¿Por qué no es dirigido a los niños? Esto no es el concerto de atención, atención, bella. Esos son los aspectos legales. Y claro, los hijos tuyos los crías tú porque, bendito... Lamentablemente los vas a criar tú porque eso no lo van a saber bregar. ¿Quién le dijo a ella, cabrón, que esto es gratis? Y viste que mandó a quitar la película y a hacer cortometraje, a tumbarla. Pero es que ese cortometraje nunca se debe haber hecho. ¿Quién le dijo a ella que ella es fucking Jennifer Lawrence? Viola Davis. A mí se me cae como que la cara de vergüenza que esté pasando esto, en verdad. Pero nada. Pero nada. ¿Tú sabes lo que pasa? Que tú consumes lo que tú quieras consumir. Y nadie te está diciendo que vayas para el concierto. Al contrario, tú estás dándole la promo más cabrón al concierto. Y me alegro, me alegro. ¿Has salido una promo? Dale la promo porque es que es un momento, se la merece. Y los que pueden y los que quieren van a ir. Exacto. ¿Me entiendes? Y créeme, créeme, believe me, que nadie quiere que los niños vayan al concierto. Porque las personas que van por allá, yo diría que el 99.9% son personas pensantes que saben que ese concierto nos va dirigido a la niñez. You fucking dumb ass. Bitch. Bitches. Porque tantas personas diciendo tanta idiotez. Ay, yo no puedo, de verdad. Pero para ahí han que lo llevan, ¿verdad? Que quiere la combi completa. Chochaculoteta. Eso sí. Ahí no hay problema con que los niños vayan a pasar concierto. Vamos a llevar el nene para allá. Para que la cante. Para que la cante y baile. Es que yo no puedo con la doble moral. Yo no. Pero nada, nos vamos por ese concierto. En verdad, estamos muy tristes. Estamos, yo estoy bien, en verdad, yo estoy bien tristes en no poder, en no poder ir. Sí. Estamos muy tristes. Queremos, este, vamos a hacer content de los que vamos a ir. So que vienen por ahí esos reviews. Porque ustedes saben que los reviews, nosotros, nosotros les damos la real de cómo, cómo se, 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 se batió el cobre allí. Que sí, ay, qué mierda, yo quería ir, pero pues. Nada, este, música nueva que ustedes estén escuchando, que a lo mejor nosotros nos mencionamos. Mira, déjanos saber, porque es que, oye, ustedes también, nosotros somos dos. Ustedes son miles. Adelante. Ustedes son un montón. Tienen que también dejarnos saber qué es lo que se está moviendo, qué es lo que está sonando en la calle. Porque ya yo no estoy en la calle, como ustedes. Ni yo tampoco, yo estoy recogido allí en mi casa. No es la mierda, lying. Se ha rogado en. Encerrado. Yo no sé qué está sucediendo. Yo no sé qué está pasando. Yo, mira, en mi casa, tranquilito, encerrado. Del trabajo a la casa. De casa al trabajo. Y lo que hay entre medio, pues, uno nunca sabe. Who the fuck is he talking to? With that mouth full of lies. I know you lie. You should live some booze. Oye, una que viene por ahí, de El Unitún, Don Omar y Huisin Yandel. Una canción que viene por ahí. Yo estoy muy ansiosa porque ese tema salga. ¿Cuándo salga? Y también viene una de Yomo con Don Omar, que escuché. Que estoy también muy loquita porque salga. ¿Cuál otra? ¿Cuál otra? Tengo unas que están ahí en remojo. Ah, viene por ahí la de Mico con Yoboli Randy y J Balvin, si no me equivoco. Colmillo, creo que es que se llama. Este... Viene por ahí música nueva. Yo necesito que... Porque vamos a hacer el video de las canciones que comandaron en el 2023. Eso se viene. ¡Vienen cositas! ¡Vienen cositas! Vamos a hacer esa lista en diciembre. En diciembre. Antes que se acabe el año. Porque yo tengo mis top 5 ya y todavía quedan 3 meses. So, que está como medio fuerte que ustedes me vengan a descojonar la lista. Yo las tengo. ¿Tú las tienes las tuyas? Yo creo que sí. Yo creo que vamos a coincidir. Porque es bastante obvious las temas que comandaron en este año. Pero... No, en verdad. Yo necesito que ustedes nos dejen saber el feedback de lo que ustedes han escuchado. Con qué están perreando. Que es lo que está sonando en los canamas, en la calle, en los carritos. Que no sea, verdad, corrida. Corridos, ¿eh? Los corridos. Los corridos. Música rellena mexicana. Los corridos. Sí, sí, los corridos. No los consume. No, es que... O sea... No. No. Ay, mi madre. Se han metido los corridos a Puerto Rico. ¿Qué vamos a hacer? ¡Bregar! ¡No podemos hacer nada! Antes de que pasara el revolú ese de Peso Pluma. Que el cartel de allá de... Yo decía... ¿De dónde caramba va a ser este tipo? Porque... Como que... Peso Pluma para mí. Y para mí, en mi caso, apareció de momento. Y yo desviándola en un conspiracy theory. Y decía, este tipo como que... Entonces vinieron los bichotes esos a decirle... No, para acá tú no vienes. Eso es que está lavando dinero. Punto. Desde el principio. Pero él está tirando... Allegedly. Nada... No nos hacemos responsables. Aquí no nos hacemos responsables de verdad. De las expresiones vertidas en este programa. Por lo que yo estoy diciendo. En las expresiones vertidas por Huaybe. Que está tirando ahí para las locas. Para que venga el cartel... Vierta el alisco nueva generación. A mandarnos a matar nosotros también. Cabrón. Eh. ¡Sí! ¡Eh! ¡Mira, puñeta! Lo que pasó... Yo no... Mira, cabrón. Yo no juego... Cállate. Yo no juego con nadie. Yo respeto a todos. Amor y paz. Yo también. No, pero... Él no fue. Él no hizo el concierto para que sepa. No, eh. Que más le vale que no fuera. Imagínate. Eso, eso... Eso no es. Y otros también. ¿Cómo se llaman los que hicieron la canción con Bad Bunny? Eh... Eh... ¿Cuál es? Eh... Que es como un nombre compuesto. Los Rivera Destinos. Y yo los Rivera Destinos. ¡Oh, pendejo! ¡Qué carajo! Yo creo que también a Grupo Frontera... Les dijeron... No los queremos aquí, papi. Y tuvieron que cancelar. Hubo otro que está pegado que también tuvo que cancelar. Pero ese era un grupo. Eso no lo sabía. Sí, lo vi hace poco. Así que... La cosa está caliente. Caliente está la brea. Qué fuerte. Qué fuerte en tu propio país, papi. Eso está caliente. So... ¡Tirty! Nada. Esos son los bochinchitos que hemos tenido recientes. Está como tranquila la cosa, ¿verdad? No están tan controversias. No hay como tantos eventos. Porque para John Chimi nos hicieron como que mucha promo, que digamos. ¿Verdad? No. Pero la cosa está tranquila en el género. Gracias a Dios. Porque estaban, mira... ¡Uh! Dios mío. Descojonadez. Pero nada, mi gente. Gracias por ver este video. Gracias por apoyarnos. Los extrañamos, ¿verdad? Porque saben que tuvimos un plop. Una pausa comercial. Pero eso no es... Eso no se acostumbra. Porque eso no va a volver a pasar. Tú me entiendes. Por cuestiones de salud. Es cuestiones de salud, ¿me entiendes? No podemos disclose la fucking información. Estábamos sick as fuck. ¿Y el tema de morales? ¿Cuál? Todo el concierto. ¿A qué? ¿Le dijo algo? Ah, algo chico. Él se me quiso copiar de Jacob. Yo dije... ¡Verdad! A Jacob le quedó... Natural. Como que... Eso fue... Eso fue... El querer como que... ¿Qué le pasa? Sí, fue como bien fuera de lugar. Sí, fue necesario. Yo considero que fue fuera de lugar. Eso es algo que tú puedes como que hacer una seña... Y que te resuelvan. Y ya. Exactamente. Sí, yo creo que te quisiste lucir. Y no le quedó. Y no te quedó. Te quisiste... Eres vedette. Bailas. Cantas. Y mora. Yo soy amigo personal. De Jacob. Y él jamás... Haría eso. ¿Qué? ¿De qué tú hablas? Odiendo. Yo me voy a copiar de él las veces que yo quiera. Es que yo lo encontré como que... ¿Qué carajo te...? Tú me acabas de decir perder mi tiempo hablando de estupideces. Canta, cabrón, que pa' eso yo pagué. ¿Te crees supervisor? Ese es el clásico... Que se cree jefe y no jefe. ¿Y él? Mira, pendiente a lo tuyo que es cantar Boti. Ella lo regañó. ¿Qué te pasa? Me avisa porque si no te cancelo los tres conciertos. Hablo con Paco López. Yo... Que es amigo mío. ¡Personal! ¡Ay, no! Y con el padre que te compró que genera tus conciertos a tu cojón. Y no ha podido ir, bendita. ¡Vento! A ese concierto yo no voy a estar ganando. A él sí le debería regalar una taquilla. Yo no voy pa' allá. Yo no voy pa' allá. En verdad que no. Lo siento. No, yo tampoco. Les podemos traer una review por referencias. Por referencias también. Porque yo no voy pa' allá. No, no. No le consumo. No lo consumo. No lo consumo. Pero yo creo que con ese cerramos. Cerramos el ciclo de Washington. Que en verdad no estuvo tan jugoso. Porque es que estamos tranquilos. Oye, ¿qué podemos hacer? Se están comportando. Y nosotros también. Claro que sí. Tenemos que comportar. Nosotros también. So dale subscribe a la referencia PR en YouTube. Le vas a dar like, follow, subscribe. A todas nuestras redes sociales. Twitter, Instagram, TikTok, Facebook, etc. Venimos con cositas. Se vienen cositas. Depresión, seasonal. Le vas a dar like, le vas a dar share, vas a comentar. Y yo llorando. Comenten, cabrones. No me jodan los cojones. En Spotify también. La referencia urbana. PR, ¿verdad? Yes. Claro que sí. Le vas a dar follow y vas a escuchar esta hermosa voz que te habla en las mañanas, cariño mío. Buenos días. Para que sepas, hoy tendrás un buen día. Que Dios te bendiga, mi amor, querido. Convoquen. Convoquen a las poncas. Las satas. Las satas. Satas. Un simbolito de un pato. Un simbolito de una pata. Haces a ti, mamá, la pelo. Convoquen a les. Ay, ¿qué dice ahí? Ella como hasta se turbó y yo. Ay, Dios mío. Mira. hablamos mi gente nos amamos nos vemos bye